Música Música Vamos a gozar esta noche Como la lluvia que aguda por la noche en los caminos Como las ondas al viento, como el sol envanca el frío Como la tierra, la lluvia, como el mar espera el río Así espero tu regreso a la tierra del olvido ¡Sí! ¡Santiago, salen el acordeón! 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 ¡Santiago, salen el acordeón!